Señor de la generación. Bueno, tres de la tarde con cinco minutos. ¿Cómo era su generación? No, mi generación era distinta. ¿Cómo? Dígame algo que sea mejor que la nuestra. No, no, no había tanto deprave, no había tanta violencia, no había tanta delincuencia, no había tanta corrupción. En lo único que le acepto es en la violencia y en la corrupción. La música era más sentimental, era más afable. Ahora es sentimental también. No es tan corporal, no es lo mismo. Sí, antes bailaban en un ladrillito y en un salista le dían. Sí, pero hoy es por atrás, el baile. El baile, no, 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 pero yo no soy socado. El perreo intenso. Que cada quien viva su momento y que cada quien es el que va a responder por sus actos, ¿verdad? Cada quien perreo. Con su perreo. Sí, cada quien va a responder por sus hechos. Con su perreo intenso. ¿Verdad? Este programa...